Como lo dijo el presidente esta mañana, el juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, parece que lo quiere silenciar. Este juez le concedió a Xochitl Gálvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar lo que definió como manifestaciones con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales. Esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de la senadora el 18 de julio, tras hacerse públicos los contratos que sus empresas han tenido con entidades públicas. Aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. La medida también ordena al presidente abstenerse de transmitir cualquier discurso de odio hacia la senadora, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aluden, en particular las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. Xochitl Galvez es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente. Está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Esta no es la primera vez que el mismo juez suspende medidas del Gobierno de México. Martín Santos Pérez también otorgó una suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. Además, suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos y otorgó la suspensión para la prohibición de restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y finalmente, suspendió la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera. Cabe añadir que el juez no hizo públicos la totalidad de los efectos de la medida cautelar y programó para el 29 de septiembre la audiencia constitucional en la que definirá si se ampara de manera definitiva a Xochitl Galvez. Informe Capital.